Música Paz, el grado constructor de Paz, gracias señor alcalde Satisfechos se declararon los habitantes del barrio El Progreso, luego de la intervención realizada por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Infraestructura en cuanto a la rehabilitación del Salón Cultural, escenario que permaneció por muchos años en obra negra y abandonado. La obra tuvo una inversión de 305 millones de pesos para la adecuación de un área de 420 metros cuadrados. Fue una gran obra porque la comunidad recuperó este espacio que estaba perdido en basuras, en indigencia, recuperó el espacio, solicitó a la Alcaldía de Pasto la intervención para tener un espacio cultural apropiado, de manera que ellos puedan reunirse para que puedan realizar actividades lúdicas y culturales. Se hizo una inversión de casi 305 millones de pesos para un área de 420 metros cuadrados. El salón cuenta con un área de 217 metros cuadrados con respecto a la construcción y 210 metros cuadrados en zonas de urbanismo, lo que es la plazoleta y andenes. La plazoleta consta del área social, tiene la cocina equipada con una zona de lavandería también, tiene las dos unidades sanitarias, tanto femeninas como masculinas. Cada una está conformada con las unidades para personas en situación de discapacidad. Tiene una oficina y la plazoleta con el fin de recuperar el área externa del salón. Esto era horrible, esto estaba abandonado, un salón comunal que era el piso de tierra, las paredes muy malas, el techo también que no se lo podía utilizar para nada. Pero dando gracias a Dios, hoy toda la comunidad estamos muy contentos con este salón, con este bonito salón que nos quedó muy bien y es un beneficio para todo el barrio. El salón comunal también sirve mucho para gestiones como en adulto mayor, para las cuestiones de salud y eso. El doctor Pedro Vicente Ubando en campaña, uno de los objetivos fue apoyarlos a los barrios que no les habían dado nada, que en administraciones anteriores no les habían tenido en cuenta y ahora se están mirando ya los proyectos del señor alcalde, que está en beneficio de los barrios más humildes y más marginados del pasto. Este tipo de obras se ejecutan a través del programa Pasto Territorio Creativo y Cultural, contenido en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. ¡Gracias!